Yo te meto en candela Prende la vela pa' la pelea Cuando crees que tú ganas yo mato a quien sea Cypress Hill son asesinos Yo fumo bota con todos mis vecinos Abre tus ojos si tú quieres entender Yo te enseño todo porque tengo el poder Te llevo a la loma pa' tirarte en el hueco Todo yo te mojo y me quedo bien seco Dios me perdona porque no estabas listo Tu sangre en el piso y Cypress Hill lo hizo Caminando por la calle siempre es peligroso Siempre es peligroso, grosso, grosso Corriendo en el pleito mueren los mocosos Hijo no te pierdas porque voy a comenzar A quemar mis enemigos que me vienen a matar Yo no me escondo, tengo familia grande Si tú quieres un pedazo sigue ven pa'lante